Mire, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez indicó en una conferencia de prensa de que ahora tiene la nueva responsabilidad de administrar lo que es la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez esto después del fallecimiento del arzobispo titular Monseñor Fabio Martínez Castilla quien ya informábamos hace unos días desafortunadamente falleció y que bueno pues ahora estará pendiente de lo que es esta arquidiócesis en la capital chiapánica vamos a escuchar que fue lo que comentaron cortes de mi compañero Alex Alcázar ¿Cómo se siente con este nuevo cargo, esta nueva encomienda? ¿Cuál es como lo más difícil a su llegada que usted considera? Por una parte llamado por Dios es Dios quien quiere esto y por otra pues me pesa la responsabilidad si ya tenía la carga completa en el servicio San Cristóbal de las Casas ahora es compartir en San Cristóbal y en Tuxla Gutiérrez pero sabiendo de la historia de Chiapas curiosa y providencialmente veo que voy a atender como estaba Don Samuel Ruiz antes de que naciera la diócesis de Tuxla Gutiérrez desde luego que también la realidad es muy diferente ha crecido mucho la población han crecido los problemas también los logros, el avanzar y una realidad que he ido viviendo en la provincia de Chiapas que es el estado de Chiapas las tres diócesis Tuxla, San Cristóbal de las Casas, Tapachula cada una con su propio caminar que yo valoro pero en este momento el tiempo que yo tengo acá veo que va creciendo la búsqueda y el gozo de la comunión que caminemos juntos o sea, sinodalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!